Por ese amor aún sigo en pie queriendo soportar mi triste vida Por ese amor que alguna vez yo no quise entender que hipocresía Por ese amor aún de morir mi pobre corazón y el alma mía Cuando el amor se acaba te queda solo un vacío Que no lo puedo llenar, que no lo puedo llenar si no estás tú conmigo Cuando el amor se acaba te queda solo un vacío Que no lo puedo llenar, que no lo puedo llenar si no estás tú conmigo Que restargan de mi dolor, mi desesperación y mi agremia Que no daría por volver conmigo amor aquellos días Cuando el amor se acaba te queda solo un vacío Que no lo puedo llenar si no estás tú conmigo Cuando el amor se acaba te queda solo un vacío Que no lo puedo llenar, que no lo puedo llenar si no estás tú conmigo Que no lo puedo llenar, que no lo puedo llenar si no estás tú conmigo Nos vemos de 7 a 8 de la noche aquí en La Modernita 88.7 FM, tu radio Que no lo puedo llenar, que no lo puedo llenar si no estás tú conmigo Chiatita, tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro con todo el corazón Chiatita, yo sé que en este mundo a ti nomás te quiero y jamás te olvidaré Las horas ¿Qué pasó yo contigo? Me siento tan dichoso de estar cerca de ti Tú sabes, tú sabes, tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro Y eres mi único amor Chiatita, yo sé que en este mundo a ti nomás te quiero Y jamás te olvidaré Y jamás te olvidaré Las horas Las horas ¿Qué pasó yo contigo? Me siento tan dichoso de estar cerca de ti Tú sabes, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero Que te adoro y eres mi único amor Continúe en sintonía de Radio La Modernita La Azurra La Azurra La Azurra La Azurra Después de un día lluvioso El cielo se oscurece Ahí es donde comienza mi pecho a suspinar Recuerdo aquella tarde Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida Pues era un día como este que no podré olvidar Por eso cuando llueve Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdos Y con tristeza espero Pero La horrible oscuridad Las lágrimas del alma Se me cae esta lluvia La noche La noche con su manto Tendrá su día de luz Sumido en el eterno El pensamiento implora Que atrae nuestro cielo Y vuelva Y vuelva a ser feliz Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdos Y con tristeza espero La horrible oscuridad Las lágrimas del alma Se me cae esta lluvia La noche con su manto Tendrá su día de luz La noche con su manto Tendrá su día de luz Sumido en el eterno Sumido en el eterno El pensamiento implora Que atrae nuestro cielo Y vuelva a ser feliz Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdos Me lleno de recuerdos Y con tristeza espero La horrible oscuridad Las lágrimas del alma Se me cae esta lluvia La noche con su manto Tendrá su día de luz No sé Si la vida te puede Pues yo no soy un pasatiempo, después de darte mi alegría, deshaces de repente este sueño. Se fue el amor de nuestra casa, voló muy lejos de mi alcance, estoy como un gorrion herido, sin alguien con quien abrigarse. Ayúdame, ayúdame, que estoy perdido, entre caminos donde hay dolor. Ayúdame, ayúdame, regresa pronto y dame fuerzas para vivir. Ayúdame, que estoy perdido, entre caminos donde hay dolor. Ayúdame, que estoy perdido, entre caminos donde hay dolor. Voló muy lejos de mi alcance, estoy como un gorrion herido, sin alguien con quien abrigarse. Ayúdame, ayúdame, regresa pronto y dame fuerzas para vivir. Ayúdame, ayúdame, que estoy perdido, entre caminos donde hay dolor. Ayúdame, ayúdame, que estoy perdido, entre caminos donde hay dolor. Continúe en sintonía de Radio La Morenita. Te sentencio a llorar por este amor. El amor, que ahora me dejas, que hasta vas a rogar, porque yo contigo vuelva. Cuando te encuentres, cuando te encuentres entre la gente que pronuncie mi nombre. Cuando le falte a tu sombra la mía, no más no llores. Te sentencio a volver cuando sientas perder la vida. Cuando comprendas que nada vales sin mi cariño. Tantas veces tus labios me dijeron, un adiós, hasta el alma me dolía. Cuántas veces mis labios me dijeron, regresa vida mía. Pero como todo nace y todo muere, ahora te sentencio con la fuerza de mi orgullo. Llorarás cuando sientas lo que duele, el hallar cenizas de un amor que fue tan tuyo. Te sentencio a volver cuando sientas perder la vida. Cuando comprendas que nada vales sin mi cariño. Cuando comprendas que nada vales sin mi amor. Cuando comprendas que nada vales sin mi cariño. Continúe en sintonía de Radio La Morenita. Durrano. 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 Durrano.